Hola a todas, hoy es el lanzamiento de la segunda y última pista del cal de mi top Fulvia. Hoy iremos a trabajar el cuerpo, las mangas de nuestro top y los acabamientos finales. Antes de empezar, deberán hacer las instrucciones descritas que pueden encontrar en el grupo de Facebook dentro de la carpeta Arquivos de pistas en el fisicero del grupo. Los vídeos ficarán archivados en Youtube. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Ahora que tenemos lo Kanesu terminado, llegó la altura de separar las mangas del cuerpo para continuar apenas en el cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora será separar el cuerpo. Llegué al final de la vuelta del gráfico y ahora voy a trabajar del derecho los primeros puntos que serán la mitad del cuerpo. Este marcador está en la mitad del cuerpo, pero la tabla es 52 y por así por diante. . . . Gracias. Ahora que tengo los puntos trabajados, vamos a colocar algunos de los puntos siguientes en espera para las mangas. En el caso de tamaño S, serán colocar 60 puntos, 62, depende de tu talla. Lo que vamos a hacer es pegar en una aguja con un hilo de algodón y en un color contrastante y vamos a deslizar estos puntos de la manga para este hilo. Gracias. Gracias. Ahora que tengo los puntos de la manga, voy a estirar el hilo. Lo que voy a hacer es dar un pequeño nudo aquí en el hilo para que los puntos no se solten. Y tengo los puntos aquí de la manga separados, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer será unir esta parte con este para que la manga se quede aquí suelta. Más para eso tenemos que montar algunos puntos debajo de la sisa. Y para montar estos puntos, tienen que aumentar los números para vuestra talla, que será para el tamaño S y M, 8 para los otros 10. Y para hacer esto, lo tienen que hacer es girar la labor para el lado del revés. Y vamos a montar los puntos del revés. Vamos a hacer la siguiente forma. Tejemos un revés a partir de este último que está en la aguja izquierda. Entonces, lo vamos a torcer, lo apunto, y colocar aquí en la aguja izquierda. Y tenemos un punto montado. A partir de esta última, vamos a hacer de nuevo. Será la segunda. Tejemos un revés. Torcemos. Y colocamos de nuevo 2. Y vamos a continuar de esta forma, hasta tener los números de puntos dedicados para vuestra talla. En mi caso, como estoy haciendo en mi miniatura, será un solo 4. Y tengo entonces los 4 puntos montados. Ahora, volvamos a girar la labor para el derecho. Y vamos a trabajar los puntos que están de seguida para el cuerpo. Que en el caso del tamaño es 134, 193 y por ahí delante. Voy a trabajar los puntos del cuerpo y ya volveré. Tejí los puntos del cuerpo. Y anteriormente hablé de 134 y 193, pero no es de esto. Fue un raro error. Serían así. 83 y 4 o 90. Ahora tenemos que separar la otra manga. Volvemos a pegar una aguja de pasilla con el hilo y colocamos el número de la manga en espera. Imáster comunes. Sescuenciaselas. Solamente va a ser el número número número. Vamos a confirmar, ok, retiramos la aguja y damos un pequeño nudo aquí. En este hilo, voy a cortar el exceso, tenemos aquí los puntos en espera para la otra manga y ahora tenemos que montar por bajo de la sisa lo mismo número que en la otra manga, volvamos a girar la labor para el revés y vamos a montar lo mismo número de puntos de la misma forma. Voy a tejer un punto de revés, torcer y colocar una aguja izquierda. Y a partir de esta, tejo el siguiente torso. Y de esta forma tenemos los puntos para la sisa. Volvamos a girar para el derecho y ahora vamos a trabajar los restos del cuerpo hasta el marcador. En mi caso, s será un 42, m 45 y por ahí delante. Gracias. 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 Llegué, entonces, al inicio de la vuelta. A partir de aquí, si miramos nuestro trabajo, voy a girarlo al contrario. Tenemos aquí las mangas separadas, tanto aquí como aquí. Y por aquí tenemos los puntos notados. No se preocupen porque los puntos parecen muy sueltos, pero con la continuación se va a apretar un poquito. Ahora lo que tenemos que hacer de seguida es simplemente continuar a tejer de circular, siempre del derecho. Vamos siempre del derecho a todas las vueltas, hacia el cuerpo, medir de este punto a partir de aquí, para el tamaño S, 32, 33, desde la sisa o lo comprimento que deseen. Tienen que tener atención si hacerles lo cuerpo más comprido. Degras más hilo y que deberán parar tres centímetros antes del comprimento total. Puedes ir probando lo top y parar tres centímetros antes que después iremos a hacer la parte final. Voy a hacer toda vuelta y después volveré. Ahora que tenemos el cuerpo terminado, vamos a dar inicio a la parte de abajo. Este es el último punto de la vuelta. Pasamos del marcador y ahora será el inicio. Vamos a hacer, cuando vas a dar tres centímetros, será hecho un derecho torcido, tejido por detrás, un revés, un derecho por detrás, un revés. Y vamos a dar inicio a toda la vuelta durante tres centímetros. Cuando estén terminado, volveré para mostrar el remate. Llegué entonces al final y ahora vamos a hacer el remate. Vamos a hacer desgin de forma. Vamos a tejer dos derechos, pero dos derechos normales. Y vamos a pasar la que está detrás por encima. Porque tienes reveses, haces todo del derecho. Pasamos por encima. Más un derecho, pasamos por encima. Y vamos a continuar así siempre, toda vuelta hasta el final. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Si por acaso tienes un remate muy apretado, aconsello a subir un número más la aguja que vas a utilizar para cerrar los puntos, para que no se quede muy apretado. Voy a cerrar y después pasaremos para las mangas. Tengo entonces los cierres terminados. Ahora vamos a hacer las mangas. Para trabajar las mangas, vamos a colocar los puntos de una de las mangas en las agujas. En el caso de ser un 60 y por delante, los puntos no esperan. Aquí ya tengo una manga en las agujas, que está de este lado. Aquí tendré que tejer con Magic Loop, porque tendrán pocos puntos. Voy a colocar así. Vamos a juntar el hilo. Dejar un trozo grande, para después coser debajo de la sisa. Y vamos a empezar a trabajar del derecho. Gracias. 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 Lo hemos dado la otra mitad. Vamos a ser estos pasos. da la vuelta y ahora que llegamos al final vamos a tener que montar por debajo de la sisa lo mismo número de puntos que montamos cuando fue del cuerpo como es hacer una miniatura voy a montar solo 4 para el tamaño es tengo que montar 8 para los otros 10 vamos a girar para el revés y vamos a montar de la misma forma tejo un revés torso, lo punto y coloco en la aguja 1 lo mismo y está ahora que tengo los puntos montados vamos a unir para trabajar en circular que será siempre andar en circular voy a bajar la aguja detrás y voy a empezar a trabajar de derecho en la aguja delante no se preocupen porque el primer punto está un poco largo basta estirar este hilo aquí porque fue donde juntaron el hilo y ahora es solo continuar siempre del derecho a toda la vuelta hasta la manga medir 4 centímetros de medio 5 o 6 conciente de tu talla desde el momento que montaste los puntos depende de tu talla después la manga medir eso lo que tendrá que hacer es trabajar como es hecho para el cuerpo pero de esta vez apenas 2 centímetros de medio voy a continuar a trabajar la manga y voy a hacer la parte final y cuando tuviera la manga pronta lista volveré para vos explicar cómo coser debajo de la sisa entre tanto iré a hacer también la otra manga del otro lado que será de la misma forma será apagar los puntos como en esta después tejerlas todo desde el derecho y al final de la vuelta montar los puntos de base de la sisa hacer los centímetros para vuestra talla y después trimitar los 2 centímetros de medio así que te veas listo volveré por lo que les mostrar lo que vamos a hacer la manga terminada está aquí por abajo ya fue cosida luego mostrar cómo hacer aquí por el mazo voy a pegar en lo tope por dentro coloco en el hilo una aguja de tepecería lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando miramos aquí vemos que aquí en el inicio tenemos dos pernitas de los puntos donde montamos los puntos vamos a hacer la aguja en dos pernas no será la anterior será lo que está por cima de la corriente la cadeneta y vamos por aquí por este lado y vamos a procurar las dos pernitas que están aquí apaneamos estas dos ahora de este lado vamos a entrar con la aguja en el mismo sitio dos pernitas las siguientes de eso quedarlo así dos pernitas de abajo entra en el mismo sitio donde salió salió dos pernitas aquí tenemos más dos aquí de donde se quedamos con otras dos y vamos así hasta terminar los puntos de la montaja aquí serán mis dos últimos estos últimos y aquí abajo serán también las dos últimas quedó de un lado que el de otro ahora vamos a apretar sigamos estiramos para apretar todo y después alargamos un poquito para dar forma y tenemos entonces estiramos para fijar perjito tenemos entonces la manga cosita lo que va a acontecer que de un lado y del otro vamos a fijar con dos buraquitos pero estos buraquitos los voy a enseñar aquí en la otra que ya está terminada estos dos buraquitos son los buraquitos la continuación del patrón que viene aquí no son para cerrar son la continuación de las lebras pues basta rematar el hilo por dentro miran giran para el revés y aquí en la costura vamos esconder el hilo cortamos y tenemos entonces nuestro top terminado lo mío es mini top lo vuestro será mayor estaba del revés ahora está lo que tienen que hacer es bloquear vamos colocarlo en agua típida con poco de detergente empezando y después vamos apenas colocarlo encima y no vamos tirarlo porque si lo tiras el algodón se va a alargar mucho la única parte que puedes estirar un poquito es lo de cima lo calado pero lo cuerpo no lo estires porque el algodón se va a quedar más más largo más largo colocar encima de una superficie plana y dejar secar y tenemos nuestro top terminado y así por concluida la segunda y última pista de nuestro cal fue un placer hacerlo con vosotras y espero que tenéis gustado espero veros en breve las fotos de vuestros topes terminados y publicadas en el grupo de facebook y no se se olviden del sorteo por último convídeos a seguir las páginas de Meshcraft en el facebook y en el instagram así como en el canal de youtube de Meshcraft en breve tenemos más novedades por tanto fiquen atentos hasta breve